¿Qué pasó hoy, Luis Enrique, el apellido Buenaventur? Pues mira, todavía no podemos usar muchos detalles, pero ahorita ya tenemos la sentencia y con eso ya se anula todo lo demás. ¿Cuál fue la sentencia, licenciada? Ya es una sentencia definitiva en la que el juez determinó que nuestra acción fue viable y en ese sentido vamos a esperar a que quede firme. Se le quitaría el apellido Guzmán, procedió nuestra acción, no existió ningún tipo de irregularidad como lo han manifestado y eso está en una sentencia. Luis Enrique, ¿todavía has compartido que estarías dispuesto a continuar el lazo, la comunicación? ¿Continuaría esto? Mira, ahorita estamos contentos como que el juez sacó las pruebas contundentes, la verdad, y ya en el futuro veremos otras cosas, pero por el momento estamos muy tranquilos y muy a gusto con la sentencia, la verdad. ¿Cómo estaba Alejandra con ese proceso que ha estado también al tanto? Pues mira, todos estábamos preocupados y más o menos ahí al tanto, mi papá también, todo el tiempo hemos estado por contacto y creemos que ya era justo que se terminara esta pesadilla. ¿Tu mamá también sabemos que... ¿Hablar con quién? ¿Con tu mamá, platicarla hoy ya está...? Sí, ya hoy llegamos a decirle, no hay ninguna bronca, ya estamos tranquilos, por lo menos tranquilos. Para salir adelante una nueva etapa de vida, yo llevo un año de terapia en el que estoy tratando de asimilar las cosas y de poder reiniciar mi vida social, laboral, sentimental, todas, o sea, todo. Para mí esto sí es como un renacimiento y lo voy a aprovechar lo más posible, aprovechar mucho a mis hijas, a mi mamá, a mi papá y pasar más tiempo de calidad con mi familia, que ahora me doy cuenta que son vínculos para toda la vida y a veces uno no se lleva muy bien con los hermanos o los primos, pero ahora sí que es lo único que tenemos, entonces hay que consentirlos y quererlos. Mucho se te ha criticado, Luis Enrique, también se te ha juzgado, pero ¿cómo está el hombre, el ser humano? Eso es lo que te estoy diciendo, estoy tomando terapia, no creo tener una relación en poco tiempo, todavía estoy en duelo, un total cisque, pero en algún momento yo voy a reiniciar mi vida y una vez que retome la confianza pues tendré alguna pareja o algo así, ahorita todavía no puedo ver eso en el horizonte porque lo que quiero es dedicarme a mi familia, a mí, a mi salud. Ya no hay ninguna obligación económica. No, ya con esta sentencia quedamos completamente librados tanto de la otra demanda de manutención como esta. Luis Enrique, dijiste que a pesar de toda esta cuestión de lo que decidiera el juez, dijiste que en un futuro si el niño se quería acercar a ti como amigo, como tío, te ibas a estar. Mira, la verdad es que no puedo hablar mucho de eso, solo el futuro podrá decir eso y yo estoy muy contento con la decisión del juez, creo que habló con claridad y las pruebas fueron muy contundentes, pues no tiene por qué hacersele daño ni a él, ni a mí, ni a mi familia, ni a nadie, ni a ella, en todo caso. El hacer el rollo público dicen que fue mi idea, pero no es cierto. En este momento Mayela está llorando, dice que por fin ya acabó todo y que tú ya no quieres saber nada del niño, eso de que serías su padrino, como su tío, ya no habrá más contacto con el niño. La verdad no puedo hablar de eso, sinceramente. No es más que ahorita tratar de ver la situación como lo que es. Viví un año y medio de pesadilla bajo un engaño asqueroso y finalmente ahorita estoy libre de eso. Y bueno, no nada más yo, toda mi familia. Entonces por eso estamos agradecidos y el futuro dirá qué relación es ahí. ¿Te duele de alguna manera la decisión del juez? Es obvio, no la decisión del juez, al revés. La decisión del juez la estaba esperando, claro, totalmente parcial, parcial, completamente. ¿Pero te duele en el corazón de alguna manera? Pues mira, yo no voy a evitar que tuve sentimientos por él, pero me da gusto que en el futuro tiene un panorama padre con su familia y con la nueva familia que tiene. ¿Seguirás apoyándolo? Pues mira, por el momento voy a tratar de poner un poco de distancia entre yo y su familia. Pero sí, puede ser. ¿Cómo lo persiste? ¿Se tal vez es la última vez que lo vean? Puede ser, puede ser. Yo lo vi bien y eso es todo lo que puedo decir. ¿Pues enrique, fue el paso de operación en el flotar rápido? Porque nosotros trabajas también para poder entender todo lo que estabas viviendo. Pues como te digo, estoy tomando terapia y tengo que aprender a lidiar con este tipo de situaciones y manipulaciones para que no me afecten en el futuro. La señora decía que el niño preguntaba por ti. No te dejes manipular y no le creas todo a quien sea que te lo venga a decir. La señora decía que el niño pregunta por ti. ¿Hay algún mensaje? Ahorita me están llamando. Precisamente, pues quieren saber qué onda. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué es el plato de favor? Sí, obvio. Obvio, todos de mi favor. ¿Puedo aclarar eso? Porque sí es importantísimo. Sí, todas las... Dejen hablar, a ver, es que ya no hablen todos al mismo tiempo, por favor. Ay, pero es que... A ver, les voy a aclarar. Así, frente a frente. La sentencia... Por favor, silencio. Por favor, aclaren. Nosotros acreditamos la acción que se planteó. Absolutamente todos los elementos fueron acreditados debidamente. Todo está excelente en el juicio. Y el juez determinó que nosotros teníamos la razón con relación a la nulidad del reconocimiento de paternidad del señor con el niño. Entonces, en ese sentido, en este momento, se van a quitar los apellidos una vez que se quede la sentencia ya firme y definitiva. Porque, bueno, recordemos que ellos están en su derecho a, en determinado momento, poder apelar. Ellos tienen ese derecho. Y nosotros también tenemos ese derecho. Entonces, en ese sentido, vamos a esperar a que quede firme la sentencia. En caso de que la recurran, bueno, pues nosotros también tenemos los medios correspondientes para poder, en su momento, expresar nuestros agravios. ¿El reciro del apellido en qué momento se dará el... Una vez que quede firme la sentencia, se va a girar un oficio y se va a ordenar el tema del cambio. Pues vamos a esperar unos 15 días hábiles, son términos judiciales. Entonces, en ese sentido, vamos a esperar. Nosotros estamos tranquilos, estamos muy satisfechos con las determinaciones que, en su momento, el juez realizó. Se borran todas las obligaciones. Sí, así es. Todas, sí. ¿Económicas todas? No, porque se acreditó que efectivamente la señora engañó a mi representado, el señor Luis Enrique, y que además no es el hijo biológico de mi representado. Entonces, son ciertos elementos que el juez en su momento valoró para que se terminara este... Mientras tuve el apellido, el niño, ¿tampoco habrá un retroactivo por estos años que tuvo el apellido? Ah, bueno, lo que pasa es importante esta pregunta porque, bueno, se dice y se rumora que nosotros nunca dimos cumplimiento a las obligaciones alimentarias, situación que es totalmente falsa. Todo esto está dentro de dos juicios, no solamente uno, independiente al de ahorita. O sea, hay dos juicios en los que acreditan que el señor Luis Enrique siempre dio cumplimiento a sus obligaciones alimentarias. Que en su momento la señora Mayela no haya tenido los elementos para acreditar si quería más dinero o no, no es nuestra culpa. Nosotros hacemos caso a las determinaciones del juzgado. Y podría haber un retroactivo por parte de la inversa de que a lo mejor Luis Enrique pudiera apelar a ese... Reembolso. Ah, ok, un reembolso. Ok, yo, en ese sentido, nosotros no vamos a plantear esa parte. Ya es a partir de este momento borrón y cuenta nueva, él va a continuar con su vida. O sea, legalmente ya no es, Enrique, legalmente ya no es interesante proceder ya en contra de ella. Yo ya gané. Mira, yo ya gané. He ganado y se van a decir muchas cosas de las cuales a veces no muchas son verdad. Lo importante, lo importante, lo importante es que hoy por hoy venció la justicia y que la verdad... Siempre va a salir. Va a salir, siempre. ¿No? Por más... Pues mira, como te digo, estoy en terapia y eso me está ayudando mucho porque mi vida ha cambiado radicalmente. Tengo que renovar mi vida, tengo que renacer de estas cenizas y echar para adelante, ¿no? Estoy sacando mi música, voy a sacar un video que hice con mi yerno y pues quiero reexplorar la parte artística que dejé de lado. ¿Le dedicarás un video a Polito? Se lo dedico a todos los que estén de mi lado, a todos los que quieran apoyarme porque pues yo no soy una persona que se valga o que se valga de estarlos llamando a ustedes cuando realmente no es necesario. ¿Alguna cosa que para Polo precisamente por este sentimiento que él te tuvo? Porque al final de cuentas el niño no tiene la culpa. Inocente total. Mira, como siempre lo he dicho, el niño es inocencia total. El niño es un ángel, siempre lo ha sido y ahorita que lo vi, lo vi muy bien y él va a seguir siendo un angelito de cinco años. Ya otras personas yo no puedo decir. ¿Te fuiste a exceder algo al niño? Pues mira, me hubiera gustado tener un acercamiento con él, pero se dio lo que se dio. El juez habló con él y así fue como realmente se aclaró todo lo que faltaba para de una vez dar una sentencia justa. Para mi gusto. Antes de que comenzar esta audiencia, el licenciado Porfirio nos decía que él percibía algunas anomalías en el resultado de esta prueba de ADN, que a lo mejor algunas inconsistencias, que no pudo haber estado bien resguardada, pudo haber sido manipulada, etc. ¿Tú qué respuesta tienes a esta declaración? El juez lo dijo muy claramente, no hay ninguna inconsistencia. Está en la sentencia, o sea, la sentencia claramente dice que no hubo ninguna inconsistencia. Yo claramente la gente que no sabe perder, pues va a decir este tipo de situaciones, ¿no? Hay que más bien leer la sentencia y claramente se va a... Abogado, una situación así puede impactar en la psicología, en la psique de Apolo. ¿Han considerado alguna manera de que todo este trámite no afecte psicológicamente a Apolo? Sí, en todo momento se ha velado por el interés superior del niño. En ese sentido siempre se ha velado. Y el día de hoy fue así. Sí, que todavía no termina y que seguro nunca voy a olvidar. De que me voy a llevar secuelas, pues me voy a llevar, pero también uno tiene que lidiar con las dificultades que le pasan en la vida. A veces estás preparada, a veces no estás para nada preparado, que es lo que me pasó a mí. Y eso es lo que me está tratando de explicar mi terapeuta y trataré de lidiar con esta situación a lo mejor posible. Y reencontrar pues nuevos panoramas, nueva vida y ahora sí que un nuevo comienzo. Porque hasta ahorita, hasta el día de hoy, se acaba por fin la pesadilla y la sentencia es contundente. Dicen que en algún momento Alejandra Guzmán dijo que él iba a ser el heredero de todo lo que ella tiene. ¿Esto fue apalabrado simplemente o hubo algo en ese concreto? No sé exactamente si hubo un papel, pero de que Alejandra tenía la voluntad de dejarle su herencia o algo así. Pues eso es totalmente su decisión y si lo hubiera querido hacer y si lo quisiera hacer en algún momento, pues eso ya es cosa de Ale. Gracias. Les quiero agradecer a todos que han estado súper atentos de la salud de mi jefa y de alguna manera pues hasta de mí. Yo sé que hay mucha gente que me ataca, que dicen que lo hice público, pero pues a la gente que me apoyó y a la gente que me ha tirado buena onda, pues les quiero mandar un cordial saludo y un abrazo a todos. Porque finalmente ahorita ya podemos renacer y hacer otra cosa, ¿no? Hacer otra, ahora sí algo nuevo, ¿no? Un borrón. ¿Has ejercicios con tu mamá como Alejandra del globo y eso? ¿El globo qué? Alejandra hace ejercicios del globo. Ah, no, ya sé. Yo estoy caminando 8 mil pasos diarios mínimo y ya bajé 9 kilos, no sé si se me note, pero sí, sí estoy haciéndole al ejercicio. Me voy a meter al gimnasio, la verdad estoy encontrando una nueva vida, una nueva salud y eso es lo que quiero. ¿Y con tu mamá qué ejercicios estás haciendo y que potices tú con tu mamá, con tu mamá, exacto? Pues miren, que tengan fe, que se mantengan cerca de sus familiares y que pues traten de ser sinceros siempre con la gente que sea cercana o la gente que sea sincera. El engaño y la mentira nunca van a ser la manera de hacer las cosas. ¿Y en otros temas completamente ajenos respecto a la asociación? Yo me tengo, sí, ¿cómo se da? ¿Qué ejercicios haces con tu mamá? Alejandra, le avienta el globo para que tu mamá tenga un movimiento. ¿Tú qué haces con tu mamá cuando puedes? Yo la trato de hacer reír lo más posible, porque la risa es el mejor ejercicio y no nada más para la cabeza, sino para el corazón. ¿Cómo son esas sesiones? ¿Cómo es ir de vacaciones? Pues no sé, ahorita apenas acaba de pasar todo, entonces estamos así, wow, voy a ir a celebrar con mi hermana y voy a ir a ver mañana a mi papá y vamos a tratar de echarnos una carnita asada, yo qué sé, y compartir un poco y ver a mis hermanas, a mis hermanos, y retomar donde más o menos se me perdió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!